Y la espectacular verdad del mago, Lilia, la maga Fátima. Magia, el sabadazo. Ella baila siempre. Palmas. Un saludo a todos mis amigos en Facebook. ¡Ay, mi vida! Aparte, de margar. Haz la mejor magia. Y canta. Es hija del mago Herrera. Magia, magia, magia. ¡Qué bonita estás! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Órale! ¡La pintó! ¡I can see you understand why I want you so happy! ¡But now I'm looking at you and I'm ready to see you! ¡Hola, Luis! ¡Soy tú, ¿verdad? ¡Soy tú, ¿verdad? ¡Uy! 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 ¡Mira! ¡Woo! ¡Guay! ¡Vamos! ¡Casi saca una caloma! ¡Hüey! ¡Tres colores diferentes! ¡Una! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!